Contestan ustedes guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de una y otra emanen, y desempeñar leal y patrióticamente los cargos de Fiscal Regional de Ixtapan de la SAC, Fiscal Regional de Quejupilco, Fiscal Especializado en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo, Zona Oriente, y Fiscal Especializado en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo, Toluca, Tlán de Pantla, respectivamente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y si me protesto, de ser así, que la Nación del Estado de México se lo reconozcan, y de no ser así, ese nos dé nadie. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.